Los restos mortales de la ex presidenta de la Cámara de Cuentas, Lyselot Marte de Barrios, serán expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln este viernes a partir de las doce y media de la tarde del mediodía. Para las siete de la noche de este viernes está previsto que se realice una misa de cuerpo presente en la misma funeraria. Este sábado a las once de la mañana le harán guardia de honor además en la Cámara de Diputados a cuyo organismo perteneció en el periodo 2002-2006 en representación del Partido Reformista. Desde la Cámara Baja será trasladada al cementerio de la avenida Máximo Gómez en donde será sepultada. Doña Lyselot además de lo preparada que era, era una mujer muy eficiente. La república pierde una funcionaria y pierde una hija que realmente se había dedicado al servicio público. Bueno, Marte de Barrios falleció este jueves a los 85 años tras batallar contra el cáncer. Fue, por cierto, presidenta de la Cámara de Cuentas desde 2008 hasta 2010. Fue, por cierto, presidenta de la Cámara 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 de la C